Música Claro, ¿cómo me conoces? Es que yo sé que siempre me lo dices, es que falta la sintonía. No es lo mismo. Bueno, te veo muy completo. Muy cargadito, porque venimos cargaditos de recuerdos y de momentos históricos de la tele. Y vamos a empezar con Belén Rueda, que hoy en día hace una serie llamada Luna, el misterio de Calenda, en Antena 3. Y que antes de estos tiempos del cine y de carse a la interpretación, con películas como Mar adentro o El orfanato, ella empezó en televisión en programas, en concursos, en magazines. Por ejemplo, en Big Noche, donde era Azatata. Ahí es donde yo tengo el primer recuerdo de ella. Sí, pero aunque la gente la ubica normalmente con Emilio Aragón, como copresentadora, no. Ella empezó como azafata en el Big Noche anterior, que es de José Luis Moreno. Ah, pues esto me ha gustado. Claro, y vamos a ver precisamente unas imágenes de aquella época. Pero te traigo una portada donde vamos a ver claramente la diferencia. Que es otra persona. Sí, sí, la diferencia. Estará Belén Rueda, en el 93, en este caso. Y esta es Belén Rueda, hoy en día. Oye, es que de verdad, ponlas a la mano. Vamos a poner, aquí tenemos un pequeño cambio. Es que es otra. Bueno, pero es que antes de la portada de Supertele, la antigua, decía... ¿Y por qué es otra? Bueno, pues porque hoy en día la gente se cuida mucho. Claro, se retoca ahí un poquitín y tal. Y bueno, la verdad es que ella era una presentadora muy cercana, muy simpática. En estas etapas del Big Noche, el Tato Cao, que era un programa de inocentadas. Y yo te traigo un resumen. Luego la tocó ser menos simpática. Luego le tocó... Bueno, pero conmigo siempre se ha portado muy bien. Acuérdate que en las galas de premio, en los Goya y todo, era encantadora y me daba besos y todo. Así que bueno, vamos a recordar un poquito todos aquellos programas. La Ruleta de la Fortuna, Otra Cosa, Tentación, todo lo que hizo en televisión a principios de los 90. Cuando no damos el medio millón en el programa, en una sola sesión, ya me parece que damos poco. Pero en realidad es que la gente está aprendiendo y se está poniendo muy difícil. Bienvenidos a todos y que no nos falte ni uno, porque todos los días voy a pasar lista. Me pasan por aquí un papelillo con todos los que estáis viéndolo y como falte alguno, como falte alguno, le suspendemos. Bueno, pero vamos a empezar con las cosas que tenemos dentro del programa, porque son muchas y si no empezamos, pues no nos da tiempo a todas. Como veis, aquí no es una cosa determinada en la que digas, bueno, pues voy a invitar a alguien. Así es, tentación. Una vez se gana, otras veces se gana y hoy Carlota ha ganado. Mañana puedes ser tú el que gane. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues mira, nos escribes una carta con tu nombre, dirección y teléfono al apartado de correos 4711 con el código postal, madre mía, con este pelo. Se acabó. 28083 de Madrid. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No os vayáis de casa. Ahí estamos. Lo que os quería decir es que ahora os voy a presentar al siguiente... Ah, ¿ahora dónde estamos? Es que como esta no tiene tali, toli toli, pues ya puede usted resolver, señor Gil. Guapísima, Belén. Qué simpática está Belén. Yo lo he dicho primero. Él lo dijo primero, Jesús Gil de Al Ataque, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno, era el tatocao, la ruleta de la fortuna, lo presentó, tuvo mala suerte con la ruleta de la fortuna, porque se emitía en Antena 3, llegó Telecinco, compró los derechos y se la llevó. Y Belén Roeda tuvo que dejar de hacer el programa y lo empezó a hacer Fernando Esteso. Mira qué diferencia ahí tan clara. Eso sí, luego ya volvió a Telecinco de nuevo a hacer magazines sin ir más lejos, por ejemplo, donde tuvo invitados como Alejandro Sanz. E incluso las mañanas enfrentándose a María Teresa Campos cuando estaba en la primera. O sea, ahí una lucha perdió Belén Roeda a los pocos meses. Así que un recuerdo a todas estas etapas televisivas de Belén, que estaba metida en el cine y que por ello tiene incluso un Goya, después de hacerlo Serrano, por ejemplo, en televisión. Y ahora vamos a recordar un programa, un concurso que se emitió durante muchos años en Televisión Española, Cifras y Letras. Era un programa cultural, el primero que se emitió en las sobremesas. Esto de Saber y Ganar y todos estos programas que hay a las 3 y media, nacieron a raíz de Cifras y Letras. Que lo ve la gente. En el 91, claro que lo ve la gente, es lo más visto de la segunda cadena. Incluso supera en muchas ocasiones al resto de nacionales. Bueno, pues Cifras y Letras estaba presentado por Elisenda Roca, una periodista catalana que venía de hacer los segundos cuentan en Antena 3. Y este programa se mantuvo tanto tiempo que incluso en el 2002 reapareció en las cadenas autonómicas y Castilla y León Televisión emitió en sus comienzos una etapa ya presentada por otro comunicador, Paco Lodeiro. Hoy en día lo hace Goyo González, en algunas cadenas como Canal Sur, por ejemplo. Bueno, te traigo un resumen de aquellos momentos. De Cifras y Letras que tuvo su juego de mesa, que tú veías ahí antes, por supuesto, este aquí. Que de tanto jugar con él, algunos intentamos practicar después las cifras y las letras. Buenas tardes, bienvenidos a Cifras y Letras. Pues déjennos que entremos un día más en su casa. ¿Y no estaban ayer? No estaban ayer. Pilar y Miguel Ángel, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Pues bien. Me alegro. Pilar, elige primera, segunda, tercera o cuarta. Cuarta. Cuarta fila. Miguel Ángel. Primera. Primera. Segunda. Segunda. Tercera. Tercera. Cien y seis. Ciento noventa y nueve el número. ¿Y tiempo? Bueno, multiplicado nueve por diez. ¡Oh! Me he colado. Nueve por diez. Me he colado. Nada. ¿Vocal? ¿Vocal? Pues la vocal es la O. Pilar. Consonante. ¿Consonante es la D? Miguel Ángel. ¿Vocal? A. ¿Cuál es? Imitar. Imitar. Imitar es correcto, don Miguel. Vamos a darle ya. 450.000 pesetas, Fátima. Esta es su casa. Nosotros entramos en la suya, ahí donde estén, en un restaurante, donde estén en la oficina, ahí nos metemos rápidamente y los obligamos a que piensen un poquito durante media hora, cada día de lunes a viernes. Mi querido Michael, has jugado a toda. Es que, claro, de tener el juego de mesa, pues ya uno probó a ver qué tal se hacía en plató. Muy difícil que esto de jugar con las letras para formar palabras y con los números para conseguir una cifra concreta, por cierto, que Lisanda Roca le daba como las gasolineras, que le das diez euros, veinte euros y tal. Te recomiendo el Rumicú. ¿Y qué es eso? Te va a encantar. Pero dime qué es el Rumicú, no me quedes ahí con la duda. Juego de números estupendo y muy divertido. Bueno, pues me pondré con ello para cuando se haga el concurso participar. Bueno, es decir, incluso que Cifras y Letras tuvo ediciones con niños, el Cifras y Letras Junior, con famosos, Cruz y Raya, por ejemplo, participaron y consiguió el TP, el mejor concurso del 92, superando la era de concursitis que había en esa época, superando al 1, 2, 3, a Ola Rafaela, a su media naranja y a muchos otros programas de televisión. Así que, un recuerdo a todos ellos. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Pero es que en la televisión de los años 90, además, Cristina, se hicieron muy populares los personajes que tenía en su programa Pepe Navarro. En esta noche cruzamos el Mississippi, en el Día por Delante, en Estamos Todos Locos, Todo Va Bien, bueno, los diferentes títulos que tuvo este programa. Algunos de los personajes que salieron dentro, Pepe Lu, Doña Reme, El Rambo, No Siento Las Piernas, bueno, todos ellos aparecían incluso en portadas de las revistas. Aquí tengo a Pepe Navarro, que sus personajes además le decían que era un cabezón, pero además físicamente. Oye, cabeza, cabeza, tiene cabeza. Cabeza, tiene cabeza. Por ejemplo, aquí Crispín Klander, que fue el nacimiento de Florentino Fernández, con aquel flequillo rubio y bigotazo. Que puede venir a ser lo que nuestro Mariano del Kiosco. Tranquilamente, tranquilamente. Pepe Lu se hizo muy popular, fue el primer personaje ahí, además. Y que le hemos tenido aquí, hace un par de meses. Carlos Iglesias, efectivamente, que, bueno, se convirtió en lo que digo, en el personaje más popular del país. Un pedazo de actor. Santiago Urrialde, que hacía de Rocky, hacía unas entrevistas, de hecho traigo unas imágenes muy curiosas, entrevistando a Marta Sánchez, por aquí con Doña Reme, Maribel Ripoll, una mujer muy pacata, muy avergonzada. Y bueno, y estos saldrán después. El semáforo saldrá después. Bueno, pues vamos a recordar todos estos personajes, e incluso esa etapa en la que desde el programa de Pepe Navarro se preguntaba si tiene usted pelos en la lengua. Bueno, es verdad que es así un poco de aquella manera. Bueno, es enfadado mucho, incluso... Que tiene fama de ella. Sí, 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 se enfadaba incluso con los colaboradores en directo, les echaba unas broncas tremendas. Bueno, pues vamos a recordar todos estos momentos, e incluso, atentos, Santi Millán, José Corbacho y Javier Guardén, de Cómicos. Les veremos. Sentimos profundamente lo que ha ocurrido. Por cierto, os tengo que contar una cosa, a lo mejor no sienta mal, ¿eh? Buenos días, señora. ¿Tiene usted pelos en la lengua? Que vení a tu cabrera, como a ver de la bradera, con mi ritmo, bienvenida. ¡Ama, toma! ¡Ama, toma! ¡No, tío, no siento las piernas! ¡No siento las piernas! El metro es el infierno, tres transbordos para dos estaciones, Dios mío. ¡Dios mío! ¡Un beso! Y que me voy a desmayar sobre estos señores. Es que te veo y me pongo atacado, Pepis, perdóname. Más atacado, por cierto, que Naranjito en el rival malbébil. ¡Tanquilo, Z! Suena el teléfono y una voz le dice... Buenos días, ¿tiene usted pelos en la lengua? Ajá, ajá, y usted contesta... Muchos, y sobre todo a levantarme. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡700.000 besetas! Queremos recordaros que el día por delante ha re... Muchachos, esto no te haga, macho. Que me escriben unos guiones que no enganchan ni con cola. Anda, que para una cosa que tienes que hacer, tan difícil es cocinar. Digo, no, por eso te veo tantas veces a ti metido en la cocina. Estaba sentado y se ha puesto a gritar como una loca. ¡Qué alegría! ¿Cómo ha sido el viaje? Sí, sí, que te calles, que cómo ha sido el viaje de Madrid a aquí. Bueno, pues aquí no se puede trabajar. Vamos, vamos yendo. Tú, ¿cómo ves que te...? Y nada, que no se calla la tía. ¿Cómo ves tú el futuro? Pero bueno, que estamos trabajando, es imposible. ¡Qué vergüenza de país! Disculpen las molestias del sonido, pero es que a Marta Sánchez no se le entendía nada. Debe tener malo el paladar. Venga, Pepelu, entra, ¿no? ¿Es? No seas... No, oye, si hay algo indiscreto que he dicho, algo... Bueno, decimos de... Bueno, ¿cómo ha cambiado? Es un lío, pero el señor Navarro los pantalones se les ponía también en el cuello. Sí, 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 bien, bien altitos, bien altitos. Bueno, Pepelu decía, Juama, chiquitins, pónmelo, y entraba después el vídeo. Y el reportero total, este Santiago Rialde, que, bueno, luchaba con Marta Sánchez, la pobre, que le metía el micro en la boca, tenía una relación fatal con Pepe Navarro. Hasta el punto de que se marchó a los pocos meses, todo esto de no siento las piernas y tal, es de muy pocos meses de duración. ¿Por qué? ¿Por qué se llevaba mal? Se llevaba fatal porque es que Pepe Navarro tiene carácter. Tiene carácter, está demostrado, es un hombre muy exigente, y, bueno, hizo que este actor dijera, hasta aquí puedo aguantar, me la...